Hola a todos. Bienvenidos a tu clase de inglés para la 5ª y 6ª. Hoy es el 3º de mayo de 2021. Bien, vamos a ver un pequeño texto. Ese pequeño texto, ustedes le van a... aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Le vas a poner... ahí ese texto lo vas a copiar. Claro, le vas a poner pausa. ¿De acuerdo? Le pones pausa y copias el texto. Una vez que lo hayas copiado, le pones play para continuar viendo lo que serían nuestros ejercicios acerca, de acuerdo, a este texto. ¿Ok? Vamos a leer acerca de esto. Parts of a plant. Listen, read and circle the plants we can eat. Plants are good for you. We eat different parts of plants. For example, carrots and onions are roots because they grow in the ground. We eat the stem of some plants too, like celery and asparagus. Other delicious part of a plant is that we eat in silence are the leaves like the lettuce, cabbage and spinach. We eat fruits like tomatoes and green beans and seeds like peas. Do you like peas? Mmm, they are delicious. Ok. Jóvenes, no vamos a traducir porque ustedes, de acuerdo a su comprensión, van a tratar de responder el siguiente ejercicio. Ahí lo tenemos. Write the habitat of each plant using the words in the box. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice nuestro ejercicio? Claro, le vas a poner pausa. Copias este ejercicio, lo respondes de acuerdo a la lectura. Y dice, write the habitat of each plant using the words in the box. ¿Qué es lo que dice en español? Escribe el medio de cada planta usando las palabras de la rejilla. Bien. Ahí lo tienes ya. Ya lo copiaste. Vamos a escribirlo en el pizarrón. Ahí en el pizarrón ya lo tenemos. Voy a tratar de acomodar. Acomodar. Aquí lo tenemos. Estoy acomodando. Ok, ahí está. ¿Sí? Ya está. Entonces, ok, ya le pusiste pausa, ¿de acuerdo? Y resolviste el ejercicio. Ahí tenemos, pues, que pine. ¿Dónde crecen los pines? A ver, pine. Ahí lo tenemos. In the mountains. Ok. ¿Qué quiere decir the seaweed? In the ocean. A ver, por lógica, más o menos. A ver, concluyan eso. Ocean. ¿Qué es el ocean? El océano. Ok. El mar. Entonces, ¿y qué crece en el mar? Ah, las algas. Seaweed. Seaweed. Ok. Después tenemos desert. Deserts. ¿Sí? Que tenemos the palm tree. Las palmeras. Este. Enseguida tenemos the palm tree. Que son las palmeras. ¿Y crecen en dónde? En los desiertos. Por ejemplo, en el Sahara. Allá estos, allá esos, estos árboles, digamos, pues, sí, son palmeras. Crecen por allá. Bien. Pero también cerca del mar. ¿Sí? Cerca del mar. Si ustedes van un poquito más hacia abajo, al sur. De Mazatlán. Ustedes van allí a ver. También que hay bastantes palmeras. Bien. Luego tenemos bosch. Estos bosch, ¿dónde van a crecer? En la sabana. ¿Eh? No es la sabana. ¿Eh? Es totalmente otra cosa. ¿Eh? Es la sabana. La sabana. ¿Eh? Es una especie de, de pradera. Donde, pues, uno que otro árbol crece por allí. ¿Sí? Pero hay, hay arbustos. O también las praderas. Hay de prairie. ¿Sí? En las praderas crecen matorrales. Diríamos matorrales. Crece bastante hierba y, y arbustos. ¿De acuerdo? En las praderas o en las sabanas. ¿Sí? Ok. Y los cactus. También en los deserts. ¿Sí? Los deserts. Los tulipanes, ¿dónde crecerían? En the gardens. ¿Sí? En los jardines. Bien. Eso estuvo, espero que haya sido sencillo este ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ya saben. Ustedes le ponen pausa. Resuelve. Respondes. Vamos a ver. Respondes. Este ejercicio. Y es de acuerdo. Este ejercicio es de acuerdo a nuestra lectura. A esa lectura. Perdón. Ahí dice. Clasifica las verduras que comemos de acuerdo a la lectura. ¿Sí? Entonces, clasifica las verduras que comemos de acuerdo a la lectura. Y en la lectura, ¿qué es lo que vamos? Ahí dice que comemos algunas plantas. Bien. Vamos a ver. Roots. ¿Qué son the roots? Son las raíces. ¿Y qué comes como raíz? Tenemos allí, según la lectura, nuestra lectura dice carros. Ahí tenemos carros. Vamos a escribir allí carros. Ok. Ustedes ya deben de haber resuelto esto. ¿De acuerdo? Bien. Si no lo resolviste, no te preocupes. Entonces, vamos a tratarlo de hacer roots, carros. Acuérdate. Carros. Onions. También las cebollas son raíces. Onions. Hay muchas raíces. También, por ejemplo, el ajo. Garlic. Garlic. Las papas. Potatoes. ¿Sí? Ok. Esto es de acuerdo a la lectura. Carrots and onions. Ok. The stems. ¿Qué comemos como stems? Son los tallos. ¿Eh? Por ejemplo, celery. El apio. Celery. 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 And asparagus. 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 Sorry. I'm going to watch it. Asparagus. 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 Ok. Bien. Tenemos también que comemos plantas, las hojas de algunas plantas. Por ejemplo, que tenemos. La lechuga de lettuce. Letus. 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 Cabbage. El repollo. Cabbage. Tenemos también. Tenemos también. ¿Qué otro? Spinach. ¿Sí? Spinach. 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 Tenemos también espinacas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos lettuce. Cabbage es espinach. Lechuga. Repollo. Y espinacas. Ok. Continuamos. Frutos. Eso sí ya hay infinidad de frutos. De acuerdo. De acuerdo. En finidad. Eso ya se lo saben. Bien. De acuerdo. Pero de acuerdo a la lectura. ¿Qué frutos tenemos ahí? ¿Qué menciona? Tomato. Tomatoes. 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 Green. The green beans. ¿Sí? Los ejotes. Los ejotes. ¿Eh? Los frijoles verdes. Y por lo tanto, nosotros los llamamos ejotes. ¿De acuerdo? Bien. The green beans. Continuamos. ¿Y como semillas? ¿Qué tenemos como semillas? De acuerdo al texto. ¿Eh? Peace. 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 Hay infinidad. ¿Eh? Peace. ¿Eh? Por ejemplo, los peace son los chicharos. Bien. Espero que no se les haya hecho difícil esto, ¿eh? Bien. Vamos a continuar y ya para terminar nuestra clase de hoy con el ejercicio número tres. Bien. Bien. En el ejercicio número tres que ves ahí, ponle, por favor, lo vas a copiar. Lo vas a copiar. Entonces, le pones pausa. Le pones pausa. Lo copias. Y una vez que ya has resuelto el ejercicio, continuamos. Ahí la respuesta, la solución. ¿Y qué dice este ejercicio? Write the plural of the following words. Escribe el plural de las siguientes palabras. Bien. Y espero que ya hayan resuelto esto. Ya lo tengan listo. Bien. Vamos a corregir. Bien. Tenemos la primera. La primera es flowers. Flowers. Plural. Flowers. Este no pinta. Vamos a ver. Este va así. Tiene todavía flowers. Ok. Plant. Plants. Le agregamos una S. Aquí. Plant. Plants. Leaf. Ese leaf, esa F, lo vamos a transformar en B. B. Aquí tenemos labio dental. Lips. Una B. Labio dental. Lips. Knife. La misma situación que aquí. Esa F. Una B. Labio dental. Ahí la tenemos. Bien. Knives. Knives. Flowers. 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 Plant. Leaves. Knives. Tooth. Ese tooth por teeth. 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 Tooth. Teeth. Y de la misma manera aparece foot. Feet. 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 ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el plural? ¿Cómo va a ser el plural? Mice. Mice. Entonces tenemos aquí ya la respuesta de nuestras, el plural de nuestras palabras. Entonces, flower. Flowers. Plant. Plants. Leaves. Leaves. Knives. Knives. Tooth. Teeth. Mouse. Mice. Foot. Feet. Espero que no se les haya hecho difícil la clase, jóvenes. Y pues no me resta más que desearles que tengan bonito día y pues seguir adelante. Have a nice day. Goodbye.